Esto se come así, se mezcla todo, la mantequilla, el queso, el huevo, trin trin trin, Dios que delicia, esto se ve tan bueno. Es un barco de pan, un barco de pan rellenado con queso, huevo, mantequilla, un poquito de sal, y el calor del pan va haciendo todo el resto del trabajo. Este es un Hachapuri, Dios que rico. Gracias. Uy, que rico, no llamo la comercia, chao.